Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Paper Mario de Origami King y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo conseguimos ayudar al profesor Toad que por fin nos permite traducir todo lo que son las inscripciones que están por acá, que son con otro idioma que nadie entiende y ahora tenemos que ayudar a Luigi que esté ya atrapado en esa lámpara de papel para que nos ayude a abrir la habitación donde está, donde supuestamente está el mural que nos va a explicar cómo conseguir acceder al templo del papel elemental de fuego así que nada, vamos allá, de verdad disculpen que en el anterior capítulo tuve un problema a la hora de grabar no estaba con la configuración normal que utilizo para grabar normalmente entonces estaba con otra que se veía mucho peor y se notó en el video, de verdad perdónenme por eso fue un fail total, de verdad que ayer tuve, bueno ayer, en verdad estoy grabando el mismo día en el anterior capítulo tuve un desastre con toda la configuración del OBS así que nada, de verdad discúlpenme gracias por salvarme Mario ¿significa que ganaste el juego? ¿cómo lo hiciste? bah, mejor no me lo digas, intentaré ganar por mí mismo hablando de todo un poco, esta vez tengo la llave del castillo de Peach, ¿en serio? este Luigi, llave de la suite ahí está Luigi la llave estaba así como si nada en la recepción del hotel de aquí al lado, ¿lo puedes creer? la llave del castillo de Peach ahí está Luigi por cierto, la piscina está bastante bien y ya es hora de que me tome un descansito Luigi siempre lo ponen como un tonto en estos juegos porque, que por cierto, hice un video de Luigi para Mundo N, fue el anterior que hice lo hice la semana pasada, si mal no recuerdo así que lo tienen por ahí en el canal tienen ahí una lista de reproducción de todos mis videos de Mundo N y también lo pueden ver directamente en Mundo N pero, mira Luigi ay, metí la pata otra vez como tiene el llavero rosa y parece dorada pensé que esta vez lo habría conseguido lo había conseguido pero no se preocupen, no pienso rendirme jamás encontraré esa llave sí o sí cuando lo haga, volveré para ganar el juego de la lámpara chao ay, este Luigi ay, tu hermano y su corre-corre aunque acaba de salir de una lámpara mágica ¿crees que nos podrá conceder tres deseos? por lo menos conseguimos la llave de la suite ahora podemos ver el resto del mural digamos que Luigi solo nos debe dos deseos más vale vamos a entrar por acá hay un Toad por acá ahí está vale, perfecto adiós y todavía faltan Toads ¿dónde están? están demasiados Toads son ideas mías vale, sigamos sigamos, sigamos, sigamos ahora entremos a la suite rapidito espero esta vez no pasarme con el tiempo de verdad, discúlpenme eso me pasé muchísimo con el tiempo en el capítulo anterior pero es que se me va el tiempo volando cuando estoy jugando cuando te la pasas bien vale, sigamos tenemos todo el confeti vale, perfecto rapidito al hotel estamos muchas lucecitas ok vale, ahora rapidito entramos al suite que está aquí arriba vale, ya todo esto lo leímos vale, entremos acá vamos a poner la otra llave se me están acumulando las cosas y hay cosas que dudo mucho que vuelva a utilizar pero no se quitan del inventario menos mal que no se le ocurrió empapelar el resto del mural sería tan amable de traducir, profesor ah, claro a ver, a ver lo que suponía el texto describe una especie de ritual ancestral los movimientos están muy bien detallados además la inscripción es muy específica acerca de quién debe llevar a cabo el ritual indica que debe tener una voz melodiosa y ser grácil como un pajarillo no culpen al mensajero por lo que parece tú cumplirías los requisitos a la perfección, Olivia ¿quién? ¿yo? ¿voz melodiosa? ¿grácil como un pajarillo? bueno ahora que lo pienso tengo cierta sutileza al revolotear y tampoco canto tan mal se pone toda rojita mmm no estoy muy segura de esto pero todo sea por acabar con la serpentina cuenten conmigo fantástico que empiece la clase vale ahora le están enseñando la canción vale pobre Olivia y el baile creo que también le están enseñando ya me cansé ¿qué les pareció? no sabía que estudiar danza antigua a distancia serviría para algo algún día estuviste genial Olivia creo que ya estás lista para hacer el ritual completo tú puedes haré lo mejor que pueda vale veamos si aquí hay algo interesante antes de irnos examinemos esto me dice lo mismo me queda aquí oh pues sí que es una suite más lujosa que las otras ciertamente torreón del desierto vale pues nada vamos a ir rapidito a donde están las estatuas esas vale ya llegamos vamos allá vale corazón ardiente a ver bueno Olivia Idol las estatuas bravo bravo bravísimo vale está saliendo el templo eso es un templo sí, sí es un templo qué genial es un pájaro me recuerda a Aladín la arena ocultaba un templo significa que hemos llevado a cabo correctamente el ritual no lo sé tú dime debe de haber muchísimas reliquias que yacen dormidas a la espera del ritual adecuado voy a necesitar clases de canto y quizás de baile bueno ya será después por ahora tenemos que ir a conocer a la divinidad ay me muero de vergüenza de verdad canté tan fuerte como para desenterrar un templo milenario ay esto Olivia es demasiado genial todos amamos a Olivia hace un poco de calor ¿verdad? poquito nada más ay ay qué horror así que esto era ese resplandor que se veía desde afuera en la boca del pájaro fuego por todas partes espera ahora que caigo la letra y la coreografía del mural equivalen a tocar la puerta de papel elemental y eso solo puede significar una cosa que el papel elemental de fuego puede estar por aquí a lo mejor nos lo encontramos bueno se supone que para eso venimos no te veo muy sorprendido ¿acaso ya lo sabías o algo? ¿por qué no lo dijiste antes? en vez de dejarme hablar como Lora de verdad ahí está Olivia vale debo confesar que no estoy muy familiarizado con el papel elemental de fuego a pesar de mi gran interés por esta materia este en particular nunca me ha llamado la atención por cierto ya les dije que sufro fuego fobia extrema veo una vela y empiezo a temblar me pasa amigo me pasa yo también tengo fobia al fuego me da mucha mucha cosa a ver lo he dicho antes profesor ¿por qué no espera aquí y procura no salir ardiendo mientras Mario se ocupa de todo? sí vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos aquí no me gusta este templo vale eh ok creo que ya me perdí ya me perdí no me acuerdo de estas últimas demonios me faltaba la última ah era la esquina ok este aquí este aquí este aquí este aquí venga vale vale ahí está bien excelente tapamos el agujerito perfecto no creo que haya ningún toad por acá no tendría ningún sentido vale ¿cómo es que hay bichos de papel maché aquí? de papel maché no perdón de origami si se supone que este templo estaba oculto vale vale bueno a menos que el templo estuviese antes bueno tiene sentido tiene sentido que el templo a lo mejor estuviese antes a la vista o Oli descubrió como se hacía para sacarlo y bueno metió a todos estos bichos otra vez acá y después lo volví a a cerrar digo yo toma 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 vale yo supongo que ya no un corazoncito bueno que casi me muero lol no me he dado cuenta dios gracias casi me muero no me había dado ni cuenta vale pillamos la serpentina perfecto vale hay que tener mucho cuidado este lugar es muy peligroso extremadamente peligroso a ver aquí no hay nada vale cuidado con eso supongo que lo puedo saltar uy que fue eso estornudo que que diablo fue eso eh hay un permiso un estornudo de pollo uy no 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 había un banquito ahí hijo de su madre eso es vale el banquito por favor fu como quema la banca bueno por lo menos hace que nos mantengamos alerta ¿no crees? me lo imagino Olivia me lo imagino vale ¿cómo consigo yo aquí eso? eh ahí ah estaba arriba vale aquí hay otro pero seguramente vale se consigues allá ok vámonos no 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 vale ahí está perfecto ay medio hijo de su madre vale ahí está vámonos de aquí espérate vamos a tratar de tapar este agujero ya que estamos por lo menos parcialmente vale lo logré tapar completo perfecto vamos a descansar otra vez recuperamos la energía que perdimos ahí está quitan demasiada vida y vengo y me caigo excelente curamos otra vez no pasa nada no pasa nada vale vamos con cuidado no viro problemas ay ¿qué es lo que hace? no sé nada hace como que va a estornudar y no estornuda vale pues nada sigamos vamos por acá vale vale champiñón brilloso perfecto bueno 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 casi perfecto casi casi vale ahí está excelente y algo por acá nada absolutamente nada ok vale perfecto 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 bien guardamos tapamos el agujero perfecto sigamos otra vez vale esta vez tendré mucho más cuidado toma no le di pero a ti si te doy y me da hijo de su madre no 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 pero bueno dejate de mi dejate de mi dejate de mi pero bueno pero bueno corazón 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 vale corazón ¿qué pasó? ah no se asustaron o tal vez no 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 se asustaron se organizaron que es diferente ya y de su madre de su madre de su madre de su madre fiu casi no la cuento casi no la cuento eso no me dan 50 bueno por lo menos tenemos suficiente vida para continuar sigamos confeti aunque ya tengo el máximo pero te lo dan por si acaso estamos por acá cuidado con el Koopa vale todos los bloques de la cueva esta descubiertos cuidado con ese pollo hijo de su madre hijo de su madre hijo de su madre hijo de su madre vale todos los agujeros arreglados que está asqueroso ah ahí hay pelea diablos pensé que lo podía matar de un solo golpe o no pasa nada hace tiempo que no hacemos una pelea así que vamos a pelear vamos a pelear ok eh aquí y aquí vale perfecto veamos 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 vamos con las brillosas a ver si lo puedo matar de un golpe uno dos tres cuatro ay sobrevivieron hijos de su madre hijos de su madre vale ahí está a ver bien solo atacó uno bueno o nada ahí está vale perfecto vamos con un salto normal vale perfecto perfectir y yo mira la cantidad de todos que tenemos ahí no me pegues no me pegues no me pegues no quiero otra pelea por favor eh espera como vale por allá por allá por allá por allá aquí vale cuidado con el bicho abrete 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 no puedo abrirlo ¿verdad? tengo que pegar pelearme con él vale está perfecto ahora sí podemos abrir el cofrecillo ay no me caigo soy tontísimo menos mal me deja ahí arriba otra vez soy tontísimo una flor de fuego gracias vale tenemos ya todos los tesoros en miniatura de este lugar y me imagino que no hay toad espero esto pinta mal bueno pues sí pues sí pues sí ay ay ah vale menos mal guardamos ahí está perfecto ¿cuánto llevo? 24 minutos vale probablemente ahí arriba esté el papel elemental puede ser es muy probable así que voy a guardar acá bueno ya guardé pero voy a volver a guardar y lo vamos a dejar por acá y en el siguiente capítulo nos vamos a enfrentar al poderoso papel elemental de fuego así que nada más muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides dejar un buen like si te ha gustado y nos vemos la siguiente con más chao 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 chao